amigos amigas bienvenidos a otro vídeo de tiendita los bolis si aún no te has suscrito suscríbete regálame tu like comparte porque eso nos ayuda muchísimo segundo vídeo de hoy día lunes te quiero mostrar mira quién llegó llegó mexicana de 600 sigue igual a 132 la caja con 12 piezas y los estamos dando a 14 pesos ok así que se reintrodució como producto nuevo ahorita quiero que veas mira nada más está haciendo un calorcito pero bien chido se está moviendo bien el refresco pero el punto que te quiero platicar el día de hoy es acerca de las pepitas rusas un buen negocio mira nada más estas pepitas rusas compré yo el paquete de un kilo y de estas bolsitas que puedes ver aquí las tengo a cinco pesos de un kilo me salieron 52 ok 52 bolsas de pepitas para dar a 5 pesitos ok sé que me vas a preguntar acerca de las bolsitas que medidas son quiero que veas son de 4 x 20 y en cada bolsita de estas de 4 x 20 le echo de 18 a 20 gramos ok de pepita rusa los pongo a 5 pesitos ya cuando la gente también les ofrezco a ver si si quieren ahora sí que si quieren ellos como se llama si quieren salsita les ofrecemos un sobre de salsa así que la pepita rusa muy muy buen negocio amigos amigas si multiplica 52 por 5 son 260 pesos la bolsa me costó 139 50 creo déjame ver ahorita te confirmo por eso es bueno de llevar tus cuentas y tus tus gastos porque puedes ver si aquí está pepita rusa 139 50 ponle 140 pesos pero también son ponle que le pongamos 10 pesos para prepararlo verdad para sellarlo y todo entonces ahí ya conviene mira ya se montona la gente para comprar las tortillas que en esta moto viene bien barato viene a 16 pesos el kilo verdad pero ahorita tenemos nosotros igual y a lo mejor compro un kilo ahorita pero la pepita rusa un muy muy buen negocio son 139 50 enciendo pone 140 más 10 pesos de las bolsitas y tu mano de obra 150 te sale 260 pesos así que le ganas 110 pesitos ok así que muy muy buen negocio no olvides suscribirte regálame tu like y coméntame si tú vendes pepitas en tu tienda a cómo los das qué tal se te mueven verdad próximamente te voy a subir otro vídeo encargue unas lunetas a ver si vienen las vamos a embolsar para empezar a vender y te voy a mostrar igual te voy a mostrar la fórmula de cómo hacerlos en esta misma bolsita cuánto salen y cuánta ganancia se gana ok nos vemos en el próximo vídeo vamos a ir nosotros por un kilo de tortillas a ver permítanme para que vean gracias buenas tardes ya llegó el refresco mexicana ah bueno si más un kilo pues las mejores tortillas de tepeji están en san mateo es que pregunté en el face digo a dónde están que mi suegro quería saber porque compramos tortilla y le gustaron ¿dónde es tu suegro? aquí vive ¿aquí no? sí sí ya les dijimos a dónde pero ya como ya sabemos ellos vienen fin de semana lo bueno que hasta domingo pasas ¿no? sí sí le pregunto porque bueno aparte de mí hay compañeros que van por ejemplo a Tlaxi hasta Santana los que están ahí en San Mateo yo voy por ejemplo a Tashido a Santiago aquí en Northstone uh andan en todas partes entonces ustedes por eso le pregunto ¿de dónde? para ver si no de aquí de aquí de aquí de aquí ah ya órale pues muchas gracias eh así es amigos como les comento ahorita aquí en tepeji de Río Hidalgo las mejores tortillas de tortillas ale están en San Mateo y a 16 pesos el kilo sin querer queriendo pues ya les hicimos propaganda a ver cómo salió el video ¿verdad? pero también aprovechamos aquí con la clienta de enfrente a decirle que hay algo refresco mexicana porque a su nieta le encantan y pues siempre hay que seguir adelante seguir adelante ¿verdad? nos vemos en el próximo video y en un rato les muestro acerca de cómo sacar buenas ganancias con las lunetas hoy vimos cómo sacar excelentes ganancias con pepitas rusas una buena inversión mayores ganancias ok adiós no no